las ciudades, los ciclos de urbanización en la región metropolitana, los procesos en las interfaces urbano-rurales y sus relaciones con la producción local, los recursos en las ciudades, principios de los servicios ecosistemas y los sistemas agroalimentarios. Empiezo de vuelta. Andrea Rodríguez, ya está. Las grandes urbes, empezamos a grabar. Las características que tenía, como les decía, ahora ven las imágenes, de las que caracterizan las regiones metropolitanas de América Latina, es que avanzan espontáneamente. No hay una planificación y un orden territorial de hacia dónde se tienen que trasladar, avanzar o no. Pasa tanto, acá tenemos las imágenes de Montevideo, Medellín, Ciudad de México, Santiago de Chile, y a veces los límites los pone la propia naturaleza. Sabemos que estamos en la segunda ola de urbanización. Se calcula que el 70% de la población va a vivir en ciudades urbanas. En América Latina ya estamos en el 80%, según la CEPAL. Y entonces debemos saber que estamos avanzando sobre tierras que nosotros consideramos, por ejemplo, en la Argentina, de grandes suelos. Después Laura les va a contar los tipos de suelo que tenemos. Son uno de los mejores suelos que existen en el mundo, que son los molizoles, que se encuentran en pocas regiones, son suelos muy productivos. Y la región metropolitana, que está alojada en La Pampa, está sobre esos suelos. Como la urbanización se organizaba solamente a base de la especulación inmobiliaria. Nosotros no teníamos una planificación, ni antes ni ahora, lamentablemente. Y desde los 90, en el grupo de GEPAMA, lo estamos estudiando de cómo avanza ella. Y ustedes ven que todavía hay muchos intercicios vacíos. Pueden buscar los mapas que hizo Abusay en 1990 en adelante. Y ven cómo se fue avanzando. Disculpen, cómo va el PowerPoint, que no lo puedo pasar. En el esquema acá vemos, en el de arriba, en la figura 1, en 1995, cuando empezamos a estudiarlo, lo que veíamos era que esto lo vemos como un sistema complejo. En lo cual tenemos lo que es el sistema urbano y el sistema rural. Entre los dos sistemas, lo que nosotros lo denominamos, lo denominamos interfase urbano-rural, lo que sería el periurbano, es donde confluyen los dos sistemas, el cual tiene sus características propias. Tiene algunos de los sistemas, las cosas del sistema urbano, y otros del sistema rural. Lo que pasa es que se dan ciertas características de los usos muy informales. En lo cual, todo lo que serían los servicios que me dan culturales, los servicios como impermeabilización de la ciudad, de energía, de agua, de luz, van disminuyendo hacia los bordes del sistema urbano. Y todo lo que me está dando, las funciones y servicios ecológicos que me da y me brinda el campo, el sistema rural, van disminuyendo a medida que ingresa dentro de lo que es el sistema urbano. Acá hay algunas imágenes de lo que es los bordes, en los 90 se daban estas imágenes, actualmente también. Ya en la figura 2, lo que vemos es, nosotros lo que introducimos es un cambio que hubo, fue en el sistema de producción, que se dio en el sistema rural. En el cual, a partir de los 90, empezó a darse lo que es la agricultura industrial, con grandes insumos y cargas de productos agroquímicos. Entonces, los usos del suelo también en el sistema rural fueron variando, porque competían lugares como invernáculos, industrias, y lo que se quería era tierra para tener agricultura extensiva como la soja. Y la soja lleva consigo muchísima carga de agroquímicos. Entonces, empezaron a haber problemas en los bordes de las ciudades, como se ve en esta imagen, donde las que están en el medio del ejido, el ejido está en medio de lo que serían los sistemas de producción. Estas ciudades directamente reciben, en vez de recibir las funciones, los servicios ecosistémicos, lo que está recibiendo son grandes cargas de agroquímicos. Nosotros, en los 90, el doctor Jorge Morelo definió como geofagia, que era todo esto que el consumo que había de tierra. Podía ser superficial, donde nosotros veíamos que se sacaba una capa de la parte del suelo más fértil, para usarlo en jardinería, ladrilleras. Otra parte era donde, por ejemplo, estas imágenes que se ven, que son las cavas, donde ya sí es a profundidad. Es muy difícil volver a recuperar estos suelos, porque ya se ha cambiado el perfil. Acá vemos, por ejemplo, las brilleras. Esto sigue siendo muy común en las bordes de las ciudades, encontrarlo, lo cual también tienen, aparte del perjuicio que trae a lo que es los suelos, también es a la calidad del aire de los alrededores. Como encontramos neosuelos, esta geofagia donde nos comemos, también lo que estamos cambiando es, en concavidad con las cavas, y también en altura, con los rellenos sanitarios, o, como se puede ver en la imagen también, los rellenos que se dan en los bordes de las ciudades medianas, y también los basurales de los contaminantes de la agricultura. Entonces, tenemos tanto lo que es decapitación de los suelos, como estos neorelieves que aparecen, también se cambian lo que serían las redes en el sistema. Entonces, aparece todo un neocosistema. Van cambiando los perfiles. Entonces, cuando yo les decía a ustedes que el sistema rural también cambiaba, en este medio que nosotros hablamos, que le decimos que es la interfaz entre lo urbano-rural, se empiezan a ver estas cosas, en el cual yo tengo en una vereda casas, o una medianera, como se ve en esta otra foto, en esta otra imagen, y del otro lado un campo productivo, o en la vereda de enfrente un campo productivo. En lo cual, todo lo que está sucediendo en el campo, cuando están fumigando, cuando están haciendo tareas, todo entra al ejido urbano. Entonces, eso es lo que yo les estaba comentando, que todos los beneficios que antes recibía este borde urbano, esta interfaz, ahora se ve perjudicada. Walter les habló en la clase anterior, que lo que eran las ciudades, se comportaban como un metabolismo. Entonces, hasta recién vimos lo que era mirándola desde afuera. Entremos a ver cómo empieza a funcionar este metabolismo dentro de la ciudad. ¿Cuáles son los flujos que entran a ella? Lo primero que aparece, y que es uno de los grandes, son los materiales que es el cemento. El cemento es algo que se extrae con lo que es la piedra caliza, está formado con silicio, con hierro, con aluminio y yeso. A esto es una extracción minera, se le agregan otras sustancias, más agua, y lo que hacen es formar el hormigón, que es la base de lo que es los edificios y las grandes estructuras en las ciudades, que es lo que nosotros conocemos. El hormigón se lo conoce como un gran gigante sediento, porque necesita el 70% de agua en la relación. Nosotros tenemos grandes infraestructuras también que están consumiendo a nivel urbano. Por ejemplo, en la parte superior, acá están viendo lo que es el aeropuerto de Pekín, que en dos años se volcó tanto hormigón como Estados Unidos usó en 20%. Estas son las grandes obras que tienen, hay tres que son de China, que tenemos la represa de las tres gargantas, un radiotelescopio, lo que es la famosa isla de Dubái, lo que es de todos los estadios para el mundial próximo, en Qatar. Son grandes infraestructuras que han consumido el doble de lo que se ha usado hasta ahora en lo que es en la urbanización mundial. Tenemos que saber que todo el plástico que se produjo en los últimos 60 años, todo el plástico que produjimos nosotros en los últimos 60 años es menos de lo que produjimos hasta ahora en los últimos años de hormigón. Lo que tenemos que hacer es saber que tenemos un contaminante bastante alto que me está influyendo en lo que es el sistema y produce una gran emisión de dióxido de carbono. Estas son las principales compañías. Otra vez, 10 compañías multinacionales son las que manejan el mundo de producción de cemento. China es una de las principales consumidores y uno de los principales también proveedores. El otro flujo que entra mucho y que también se utiliza obviamente en las mismas construcciones es el uso de la arena. El agua es una gran importante que influye en el sistema del metabolismo. No solo en lo que es en la construcción sino en la bebida y en la vida diaria de lo que es las ciudades. Uno de los problemas que tenemos es con la infraestructura. Lo que estamos haciendo es impermeabilizando las ciudades en lo cual lo que trae es riesgos tanto de inundación, de contaminación y esto no son fotos de otros países que uno está pensando que pasa en otro lado en lugares de secos sino que estos son fotos de Argentina. Entonces nosotros las ciudades uno ve una foto así de Buenos Aires y piensa qué hermoso, qué lindo pero estamos haciendo ciudades que no son sostenibles que viven en base a la energía que tenemos. Todos sabemos qué pasa cuando un día no tenemos luz o no tenemos gas. Entonces lo que estamos diciendo no es que estar en contra de lo que es una ciudad moderna nadie dice eso sino que incorporemos y sigamos teniendo las funciones que nos da el sistema natural. Estas son todas imágenes de distintas partes de la ciudad y de las ciudades del interior en donde vemos que no hay árboles en ninguna de las veredas y acá esta me encanta que el termómetro me está marcando 36 grados y tenemos cuatro palmeras. Cuando nosotros estamos pensando en los edificios a veces lo que se está midiendo es la estética lo que quiere el mercado y no la eficiencia de lo que tiene este sistema. Entonces nosotros estamos viendo que ahí en vez de tener el gran adorno son los aire acondicionados en la otra un poco más de verde. Pero lo que vemos ahora lo que está pasando en las ciudades es que tenemos grandes ventanales espejados en los cuales lo único que hace es que me da muchísima luz pero no me deja escapar el frío no me deja no me protege del calor necesito energía para que yo pueda mantener estas diferencias de temperaturas. Entonces lo que estamos haciendo es desperdiciando todo lo que nos da el sistema natural para poder mantener algunos servicios. La gran entrada el gran flujo en este metabolismo que hay en las ciudades es por parte de los alimentos. Diariamente entran millones de toneladas en las ciudades de alimentos en lo cual si uno empieza a pensar las distancias que recorrieron en el plato uno hace el ejercicio de el plato que me comí durante el día ¿desde dónde vino? ¿cuántos kilómetros se trasladó? ¿cuánta energía en el traslado hubo? ¿y cuánta sobre todo comida se perdió en ese traslado? Porque no tenemos que olvidarnos que no solo no todos los sistemas y los medios de transporte tienen las condiciones necesarias para mantener los alimentos refrigerados y todo y la cantidad de alimentos que se pierden en toneladas es un cuarto de lo que se produce es el desperdicio de lo que se pierde en ese traslado entonces tenemos que empezar a pensar ¿qué es lo que consumimos? ¿de dónde lo traemos? y sobre todo hay que pensar que 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 ha cambiado mucho los más viejos se acordarán de eso había temporadas antes uno no pretendía comer frutillas en julio sino que teníamos que esperar a la temporada de verano para consumirlo y así eran con todas las frutas y hortalizas entonces tenemos que volver otra vez a consumir frutas y verduras de estación y tratar de empezar a tener y consumir lo que están en los mercados cercanos este ejemplo uno ve a Europa donde los kilómetros que hacen para consumir por ejemplo bifes desde desde Argentina viceversa cuando nosotros comemos un rico jamón crudo español hizo los mismos caminos para el otro lado cuando nosotros comemos un rico chocolate que decimos los suizos los chocolates franceses o un este queso francés también hizo todo este este movimiento de energía que fue consumida entonces tenemos que pensar bueno acá lo dice Altieri en 1920 explicaba lo que lo que pasa con la energía y con los alimentos el petróleo que estamos utilizando y todo lo que esto implica hay un este libro el último la desconexión entre salud y comercio la verdad que tiene un par de años es del 2011 pero la verdad que es muy interesante para que lo puedan mirar porque está explicando cómo esta desconexión a lo que llevó que estamos actualmente viviendo así fue que empezamos a pensar cómo podíamos tratar de unir estos dos sistemas y pensarlo como un sistema complejo unido como uno solo no separados alguien no solo el sistema urbano lo miran lo que serían los urbanistas los arquitectos o el sistema rural lo miran los ingenieros agrónomos los biólogos sino esto entra a pensarlo como todo un sistema complejo en el cual interactúan los dos al mismo tiempo entonces de esa manera es como vamos a encontrar una solución para poder tener ciudades y territorios sostenibles en donde podamos llevar estas funciones ecológicas hacia adentro del sistema urbano y obviamente también todos los servicios culturales que brinda lo que es la ciudad también poderlo llevar no solo a los bordes de las ciudades sino también adentro del sistema rural el sistema rural necesita tener conexión necesita tener electricidad entonces si nosotros lo empezamos a mirar como un sistema complejo como un todo vamos a tener más soluciones ¿para qué? porque nosotros el sistema yo les decía que en el anterior ustedes ven que el sistema las funciones que nos brinda ecológicas que nos brinda al sistema rural queremos llevarlo a la ciudad al sistema urbano ¿y por qué? porque lo que me da el sistema natural es cuatro grandes pilares que los tenemos como servicios que me dan de regulación en donde hay una regulación del clima cuando yo les estaba hablando a ustedes de que era preferible que tuviéramos árboles que tuviéramos más vegetación lo que quería hacer es decir es una manera de regular el agua cuando está lloviendo para que tenga no sean suelos impermeables sino que pueda haber una captación y un demoramiento en ese agua y no me produzco una inundación para que la calidad del aire de las partículas que están en suspensión queden atrapadas en las hojas de los árboles para que haya menos erosión en lo que sería en algunas zonas en algunas ciudades también no solo me brindan los servicios ecosistémicos una regulación también me dan unos servicios que son muy importantes que es los culturales en las ciudades a veces no pensamos lo verde lo vemos como el parque lindo en el cual salgo y ando en bicicleta pero también tiene más funciones que esa esa es fantástica es un valor espiritual que nos da y de recreación pero también lo que tiene es que sirve para lo que es nuestra salud física y la salud mental así vemos los que son también de aprovisionamiento los servicios ecosistémicos en donde nosotros sacamos los alimentos y los de sostenimiento en el cual sirven lo que es para que subsista el ecosistema cómo traemos esto hacia las ciudades desde el sistema rural por medio de corredores ya más en la próxima clase Mariana Silva les va a hablar de ellos pero para que vayan entendiendo es nosotros tenemos que crearle al sistema natural a todos los que participan tanto sean a ese ecosistema que una autopista para que pueda entrar a la ciudad esa autopista para que pueda entrar a la ciudad son los espacios verdes y tiene que haber una conexión entre los espacios verdes que nosotros tenemos hacia el interior de la ciudad como los que tenemos afuera así se pueden trasladar los polinizadores las aves y con ellas van asociados también las especies de árboles plantas de jardines ¿por qué? porque los polinizadores y las aves trasladan las semillas y necesitan el ecosistema de ellos no solo podemos mejorar el verde en lo que sería un parque ¿por qué no pensar ya incluirlos en los edificios? no es nuevo esto acá tenemos ejemplos de el famoso edificio en Italia en la zona norte que no me voy a acordar cómo se llama la ciudad ahora y tenemos en Estados Unidos en París entonces no solo hay que pensar el verde en lo que serían los parques sino empezar a introducir verde en los propios edificios y este verde no tiene por qué ser solo un verde estético y ornamental también podemos empezar a pensar como estas ciudades lo han hecho de empezar a tener verdes productivos en lo cual tengo una red brutal en el balcón tengo en los jardines públicos también en producciones en donde se encargan la propia población del mantenimiento y una de las la ciencia que nosotros creemos que es la que debe se debe tendríamos que utilizar para hacer esto es la agroecología en lo cual estos sistemas alimentarios dentro de las ciudades lo que hace la agroecología es no utilizar químicos entonces los servicios ecosistemas que recibiríamos serían buenos y aparte de todo no tendríamos contaminantes químicos adentro de la propia ciudad nosotros no estamos hablando de que la producción que tengamos dentro de una ciudad va a reemplazar este flujo de toneladas de alimentos que yo le decía que entraban en las ciudades sino lo que va a hacer es complementar acá uno ve en los datos lo que se puede alimentar una familia con 10 metros cúbicos de tierra ya sucedió en la Argentina que miles que miles de personas se alimentaron en el 2001 con el proyecto Pro Huertas que lo que hacía tenía tres sistemas productivos en el cual era la producción comunitaria en lo cual se pasaban los colegios o en las iglesias o en un terreno municipal y los huertos particulares se les daba asesoramiento se les daba semillas y eso lo que hizo en 1999 en adelante fue sacarle el hambre a muchísimas personas en el momento en el cual fue la gran crisis argentina entonces tenemos que pensar que con los niveles de pobreza y de malnutrición que tenemos en las ciudades donde el 20% de estos 80 el 80% de las ciudades es gente que está bajo de los niveles de de pobreza en lo que es en alimentos el 20% de esa está malnutrida si nosotros logramos que darle de comer con ciertos eh eh granjas urbanas nos podríamos sentir satisfechos en Rosario pasó y en la Argentina pasó en su momento esto Walter se los comentaba el otro día Nueva York esto no es solamente para ciudades pobres latinoamericanas sino que muchas ciudades del mundo lo están haciendo esto es un eh un sistema donde están atrayendo abejas en los techos de Nueva York acá vemos un sistema de lo que es eh en San Pablo donde se están alimentando en eh en las ciudades de San Pablo lo que es en las eh villas miserias favelas no me salía eh con los sistemas rurales patios de compostaje en lo cual lo que se hizo fue todo lo que era eh 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 de residuos por ejemplo de café de las eh grandes cafeterías lo que eran residuos forestales se entregaban a estos patios de compostaje para que haya un reciclado y cuando esto se se lograba el compostaje pasaba a darse a otra vez a la agricultura urbana todos estos este fertilizantes naturales esta es la imagen de una de las grandes eh patios eh comestibles en en Río de Janeiro está en medio de las favelas en lo cual acá dice que todos los meses se distribuye dos toneladas de alimentos a 800 hogares en en la zona esto es eh Copenhague en Dinamarca obviamente la ciudad antigua es difícil meter en ese ejido cerrado todo lo que sería una producción urbana pero los dinamarqueses que hicieron esto y en Copenhague sus alrededores en el borde de la ciudad empezaron a tener este tipo de producción en donde vemos su propia casa con su jardín y la producción adentro serían nuestros countries pero no eh con eh ornamentales sino con su propia producción estos también son imágenes de Italia en la Toscana donde empezaron a tener hace ya muchos años la producción de tomates en los bordes de las ciudades y adentro de sus ciudades nosotros en el en el 2018 eh Walter propuso tener lo que se llama un escudo verde agroecológico en el cual la idea era en estas ciudades intermedias que yo les estaba les dije al principio que sufrían el el impacto de lo que es la producción agrícola industrial poderle crear alrededor un estoceva que nosotros llamábamos en lo cual en estas áreas de fuelle la la el sistema urbano que quedara protegido por el tipo de producción que había y también darle una solución en el sistema rural donde se le estaban poniendo los limitantes en los bordes de las ciudades para la producción en estas zonas que se llamaban de se llaman de exclusión entonces la propuesta nuestra era crear áreas de amortiguación y también estas áreas de amortiguación con producción agroecológica servían para conectarlos posteriormente con el interior de la ciudad con lo que hablé antes entonces lo que tenemos que pensar para el futuro es ¿qué queremos? eso es lo más importante queremos la ciudad de los supersónicos en el cual el verde estaba en una pantalla el verde es solamente un lindo césped cortado como en una cancha de fútbol o tenemos en Nueva York como vemos acá la producción de hortalizas en frente de la ciudad o en sus propios techos en las ciudades más pobladas de Estados Unidos no es algo tan ilusorio y que puede pasar dentro de 50 años se está haciendo lo que hay que hacer es empezar a tener una planificación un ordenamiento y una nueva mirada en donde incluyamos estos dos sistemas no mirar de un lado y no mirar solo del otro sino los dos lo que sería el sistema urbano y el sistema rural integrados y sobre todo llegar a tener lo que es un ordenamiento territorial donde se limiten los usos del suelo donde establezcamos nosotros qué es lo que va a ver en el futuro en ese suelo y no la especulación inmobiliaria que no va a mirar por nosotros sino lo único que está mirando es su bolsillo muchas gracias acá les dejo mi mail y cualquier pregunta después al final de la clase trataré de contestárselas ahora sigue Laura con su presentación hola buenas tardes seguimos con la presentación Andra entonces no hacemos intervalo seguí después lo cortás como quieras vos bueno arrancamos si quieren entonces quiero iniciar en principio pidiendo disculpas a todos en general la verdad es que se me tildó la computadora 10 minutos antes de la presentación la tuve que reiniciar y estaba muy lenta en el inicio en el arranque así que bueno pero principalmente a mi compañera Andrea que tuvo que arrancar inesperadamente así que le pido disculpas ahora voy a pasar entonces a contarles mi charla un segundo estoy compartiendo la pantalla si se ve perfecto bien un momento bueno como habrán podido ver como habrán podido ver entonces en el programa ahora vamos a estar hablando un poquito de todo lo que es lo que son los fundamentos de la ecología urbana algunos principales impactos de las ciudades un poquito los orígenes de esta disciplina algunas cuestiones que hacen al perfil metabólico de las ciudades y bueno ya en un segundo bloquecito para cerrar vamos a estar hablando o compartiendo algunos resultados preliminares de trabajos que venimos haciendo en el grupo algepama vinculado con el recurso suelo en particular intentando brindar algunos aportes desde lo metodológico con lo que es el análisis de cromatografía de suelos aguarden un segundo que no estoy pudiendo pasar ahí estamos ¿no? bueno entonces un poco bien gracias entonces un poco para dar comienzo y ubicarnos un poquito temporalmente mencionar simplemente algunas cuestiones importantes desde la cronología histórica a partir de los años 1860 fundamentalmente con los primeros naturalistas viajeros que de alguna manera se pueden considerar los padres de la ecología clásica como una disciplina en donde empiezan a surgir conceptos fundamentales y básicos como el de evolución el de selección natural el de la herencia genética la definición de la palabra ecología digamos todos estos conceptos que fueron dando origen a las bases teóricas de esta ciencia y a lo largo de muchas décadas en donde se fueron desarrollando subdisciplinas o áreas específicas que fueron constituyendo la ecología como la fisiología vegetal la fisiología animal la botánica etcétera pasaron más de 100 años hasta que se empieza a tener una mirada ya no tanto desde el organismo en sí sino a un nivel más macro en donde lo que empieza a interesar es como objeto de estudio para la ecología es el ecosistema como un sistema complejo como un sistema donde los elementos se encuentran interconectados para 1950 un aporte importante de los hermanos Odum en donde presentan por primera vez un diagrama de cómo son estos flujos de intercambio de los organismos entre sí y de estos con su ambiente como objeto fundamental de estudio de esta disciplina y bueno en un contexto en donde recién a partir de como mencionábamos hace un momento más de 100 años después la ecología empieza a ocuparse por primera vez de incluir al hombre como objeto de estudio si estamos ya entre 1950 y 1960 empiezan a surgir algunos documentos importantes la publicación de Raquel Carson la mencionaba Walter la vez pasada en términos de cuestionar que estaba ocurriendo con muchos organismos vivos en función de la aplicación de plaguicidas en lo que era el modelo productivo de ese momento ya para 1960 hay un escalamiento se sube un escalón y se empieza a analizar al ecosistema como un todo ya en 1960 surgen autores como Marina Fischer Kowalski y otros que empiezan a estudiar el metabolismo industrial o de las industrias el metabolismo de las ciudades y surge este concepto con más fuerza surge por primera vez este concepto de lo que es el metabolismo social en donde la ecología urbana toma de alguna manera se basa como varias otras disciplinas subdisciplinas o disciplinas híbridas como la llama Víctor Manuel Toledo se basan en este concepto del metabolismo social en donde estamos considerando a las ciudades en particular como un organismo vivo heterótrofo incapaz de producir su propio alimento por como se están desarrollando porque como nos compartía recién Andrea esto se puede ir modificando pero bueno organismos hasta el momento en términos generales hablando heterótrofos que importan alimentos que importan materiales y bueno ya para los años a partir de 1990 2000 y en la actualidad se expande y se consolida este concepto y empiezan a surgir numerosos trabajos vinculados justamente a estudiar cómo son estos flujos de intercambio si la ecología urbana en particular se va a fundamentar en el diálogo entre la ecología y el urbanismo en donde este diálogo va a estar dado por el aporte de ambas disciplinas en donde el objeto de estudio va a ser ya un ecosistema en particular que es la ciudad o los sistemas urbanos y análogamente como para la ecología el objeto de estudio era el intercambio de materia y energía entre organismos para la ecología urbana el objeto de estudio va a ser cómo son estos flujos de intercambio de materiales y energía hacia dentro de las ciudades cómo se relacionan cada uno de estos componentes y los procesos dentro de la etapa metabólica y también cómo son estos flujos hacia afuera de la ciudad en un contexto de la ecología urbana quería mencionar que surge en un contexto muy particular junto con todas estas subdisciplinas que estamos viendo aquí en donde ya a partir de los 60 empieza a surgir una conciencia general 60-70 una conciencia general en términos de la capacidad creciente que estaba teniendo el ser humano como especie en términos de impactar y transformar el ambiente se toma la primera fotografía de la tierra desde afuera se toma conciencia de los límites biofísicos de la tierra como planeta surgen las primeras publicaciones de los límites del crecimiento surgen publicaciones surgen los primeros encuentros ambientales a nivel internacional surgen los primeros movimientos ecologistas un poco a consecuencia de la publicación de Raquel Carson entonces en todo este escenario donde se empieza a cuestionar el rol del hombre la ecología urbana cobra importancia en términos de ser por primera vez una disciplina que intenta integrar una mirada desde los sistemas naturales y desde los sistemas sociales y evaluar justamente estos impactos integrando a la especie humana como objeto de estudio que hasta el momento no había sido parte de estudio de la ecología entonces algunas cuestiones importantes que hacen a la ecología urbana por ejemplo en este proceso de cómo podemos evaluar cómo podemos medir los flujos de intercambio cómo va a estar dada la estructura de una determinada ciudad lo que vamos a estar utilizando desde un punto de vista biofísico y acá la ecología urbana dialoga profundamente también con lo que es la economía ecológica tomando y basándose en los aportes que hace la economía ecológica en términos de desarrollar indicadores biofísicos que sirven justamente para medir estas cuestiones las emisiones de dióxido de carbono el indicador huella de carbono el indicador de la apropiación humana de la producción primaria neta esto es de toda la biomasa que se produce en el planeta cuánto se está apropiando solamente la especie humana cuando uno analiza estos valores lo que estamos encontrando es que ese porcentaje apropiado por la especie humana es cada vez mayor acorralando literalmente al resto de las especies que viven en nuestro planeta y cuando hablamos de la biomasa nos estamos refiriendo fundamentalmente a lo que es la apropiación por parte de los alimentos y por parte de la utilización de madera algunas otras cuestiones que también hacen a la biomasa que puede ser por ejemplo el uso de resinas o de materiales como el caucho o de materiales que se extraen de los vegetales o de los árboles en la selva por ejemplo con usos medicinales y demás pero fundamentalmente nos estamos refiriendo a la utilización de madera y alimentos otro indicador importante el de la huella hídrica como el consumo total de agua que se realiza o que se hace para producir un determinado producto o la huella hídrica de un país a lo largo de un año o de una determinada industria es la cantidad total de agua se empieza a medir por primera vez no solamente lo visible sino lo invisible cuánto se necesitó invertir en la producción de ese bien o en el sostenimiento de esa sociedad o de ese país el consumo doméstico de materiales que es algo que se viene midiendo fuertemente en muchos países europeos la huella ecológica en términos del territorio ecológicamente productivo total que se necesita para dar sostén a las ciudades tanto para el crecimiento como para el sostenimiento como para la construcción y generación de nuevas ciudades que un poco nos comentaba Walter la charla anterior la mochila ecológica en términos de poder medir las toneladas o el peso total de los materiales que se necesita invertir y acá un ejemplo emblemático que siempre utiliza Walter que me pareció importante mostrarlo es cuántos materiales cuántos residuos estamos generando en términos de la voladura de una montaña con lo que es la minería cielo aberto para generar después un anillo de oro estamos dejando realmente muchos residuos que no están siendo considerados para poder generar simplemente este anillo y bueno como parte también de los objetivos de la ecología urbana va a ser poder aportar y poder construir nuevos indicadores que no solamente tengan en cuenta las cuestiones de más biofísicas sino también desde los socioambientales indicadores sociales cuestiones también vinculadas con la ecología urbana como objetivo de la disciplina es poder aportar a la construcción de nuevas políticas políticas públicas en donde se empiecen a considerar estos impactos donde se le otorgue otra prioridad a los temas ambientales que siempre quedan relegados como si fuera una cuestión secundaria cuando en realidad es la base de todo el desarrollo de la especie humana y del sostenimiento del planeta en general aportar también en materia de educación ambiental que tiene que ser tiene que haber una inversión en educación ambiental pero sostenida desde los niveles iniciales para poder formar generaciones conscientes de lo que estamos haciendo de donde tomamos los recursos y también tiene como objetivo poder evidenciar esto que nos compartía Andrea esto de de dónde vienen las cosas de dónde vienen los alimentos que estamos consumiendo cuánta energía se consumió en ese transporte cuánto estamos tirando poder evidenciar estas cuestiones que muchas veces por vivir en la ciudad no lo estamos pudiendo visualizar porque estamos muy acostumbrados a ir al supermercado y comprar directamente y no nos ponemos a pensar de dónde vienen las cosas ni los impactos que se generan detrás de esto bueno también va a ser objetivo importante de la ecología urbana como disciplina poder medir estos impactos como decíamos y también trabajar en las propuestas propuestas de mitigación bueno algunas cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo de la charla son los impactos sobre el ciclo natural del agua qué está ocurriendo con todo lo que es la gestión de los residuos un poco pensando también en lo que surgió en el en el comentario de la charla anterior que se decía bueno desde el metabolismo urbano como concepto cuando veíamos el perfil metabólico de las ciudades que nos compartía Walter surgió esta idea de que bueno se está midiendo todo en términos de ingreso pero qué pasa con los egresos bueno un poquito vamos a estar hablando de eso toda la energía que se consume en cuanto a los transportes sea hacia dentro de las ciudades o para traer todos los insumos y también para sacar los residuos hasta el lugar donde se tratan o se disponen bueno y por supuesto como otro impacto finalmente todo lo que tiene que ver con el avance de la frontera urbana sea sobre suelos rurales o sobre suelos naturales y todo lo que tiene que ver con el impacto de la extracción de suelos para materiales de construcción simplemente un pasaje rápido por las etapas del metabolismo social bueno simplemente tener en cuenta todos estos procesos y esta capacidad creciente que el hombre viene teniendo por algo ya estamos hablando de que estamos en la era del antropoceno en donde el hombre tiene una capacidad cada vez mayor de extraer de impactar y de transformar los ecosistemas un poco Andrea nos contaba esto de cómo se elevan terrenos trayendo suelos desde otros lugares elevando la cota alterando todo lo que es el ciclo natural del agua por ejemplo todo lo que tiene que ver con la extracción de madera con el avance de la frontera agrícola en términos del sistema predominante de producción de alimentos lo que contábamos recién sobre minería y lo que está dejando esta actividad como consecuencia y todo lo que hace también a la extracción de combustibles sean convencionales o no convencionales en la etapa de circulación que es otra la etapa del metabolismo social algo que menciona y explica muy bien Víctor Manuel Toledo en un trabajo del 2011 tiene que ver con esto esta idea de que a partir de la globalización de los años 90 cuando crece exponencialmente el flujo de intercambio de materiales entre países en donde las distancias recorridas son cada vez mayores los consumos en términos de traslados y de transportes se elevan exponencialmente también y además de eso como si esto fuera poco también se da un proceso acompañando esto se da un proceso de complejización en lo que son los ciclos productivos de determinados productos en donde ya no solamente no se produce todo en un mismo lugar sino que todo lo que es el ciclo la cadena productiva se empieza a ensamblar en un lugar se comienza se continúa con la transformación o el ensamble final en otro espacio y todo esto hace que los consumos sigan creciendo siempre cuando estamos produciendo algo y bueno la etapa de circulación está presente en todo el circuito metabólico desde que extraemos los materiales desde afuera de las ciudades hasta que las incorporamos los transformamos una vez que está el producto terminado lo que es el consumo de estos productos y finalmente en la etapa también de excreción para poder eliminarlos o trasladarlos hacia afuera o a los bordes de las ciudades entonces siempre lo que se encuentra es que siempre los niveles de consumo y de emisiones de consumos energéticos y de emisiones de gases de efecto invernadero son crecientes y bueno en este sentido hay una una discusión también no saldada respecto de qué es lo que impacta más una ciudad compacta en donde las distancias que se recorren son pequeñas o una ciudad más difusa con espacios verdes internos en donde por un lado se logran mejorar los servicios ecosistémicos en esos espacios pero las distancias que se recorren son mayores entonces son todas cuestiones que se están empezando a pensar que se están empezando a evaluar a estudiar y que se tienen que considerar y empezar a incorporar en la planificación urbana como nos compartía Andrea la etapa de circulación simplemente tener presentes todos y cada uno de los ciclos productivos y de las grandes industrias como podemos ver en las imágenes que hacen al crecimiento y al sostenimiento de las ciudades y de cada uno de los productos que demandan o demandamos desde las ciudades con respecto a los consumos un poco ya lo comentó Walter en su momento también un poco mencionó Andrea simplemente mencionar que las ciudades o recordar que las ciudades si bien en términos de superficie o de territorio ocupan pequeños espacios comparado con lo que es el territorio global la realidad es que se están llevando más del 60% de los recursos que demanda la humanidad y son las responsables de más del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero con lo cual acá vemos un poco también esta relevancia de la ecología urbana de empezar a evidenciar estas cuestiones hacia dentro de las ciudades bueno un poco simplemente para recordarlo de los perfiles metabólicos y la importancia de ver en términos de consumos por ejemplo qué información nos puede dar este tipo de análisis o de estudio tiene que ver justamente con que al ver uno la tasa metabólica o el perfil metabólico de determinadas ciudades o países o provincias puede rápidamente saber o tener una idea respecto del nivel de desarrollo de esas ciudades como podemos observar por ejemplo en el caso de Buenos Aires tenemos un elevado consumo de lo que es biomasa además de agua y consumo doméstico de materiales si bien en términos relativos tenemos consumos digamos promediando lo que sería la media mundial de consumo de electricidad o energía la realidad es que comparado con otras ciudades industrializadas o de países desarrollados en donde claramente tienen un bajo nivel de consumo de biomasa pero tienen un muy elevado nivel de consumo de como nos compartía Andrea hace un rato minerales para la construcción minerales para la industria y oro electricidad etcétera en el caso de Buenos Aires este exacerbado consumo de biomasa viene dado justamente porque una de las bases de nuestra economía está asociada con la exportación de biomasas y la exportación de materias primas en donde estamos exportando nutrientes del suelo allí contenidos y estamos exportando también el agua que fue invertida en la producción de esa biomasa bueno y en términos de excreción un poco mencionar que cuando hablamos de excreción no tenemos que pensar solamente en los residuos sólidos urbanos sino en todo tipo de residuos que estamos generando efluentes industriales efluentes cloacales que son vertidos en crudo directamente sobre los cuerpos de agua bajo esta idea de que tienen una capacidad depuradora infinita residuos de escombros o de residuos de materiales de construcción que realmente son volúmenes importantes residuos asociados a las emisiones en términos de la actividad industrial los residuos plásticos que empiezan a convertirse en un verdadero problema ya a nivel global no solamente en los cuerpos de agua en donde ya se viene hace décadas alertando sobre la incorporación de los microplásticos en los organismos de los que son los cuerpos de agua los organismos acuáticos sino también en los sistemas terrestres en donde ya se está empezando a estudiar se está empezando a demostrar que los microplásticos están empezando a ingresar en la cadena trófica y en suelos en donde un microplástico puede ser ingerido por una lombriz por ejemplo y mediante su proceso metabólico esa lombriz devuelve al suelo el microplástico con menores dimensiones y esto da ingreso a la cadena trófica para que en la microfauna se incorporen estos microplásticos y también son transportados hacia las profundidades del suelo por los mismos organismos bueno todo lo que es la chatarra electrónicas y bueno y por supuesto los residuos sólidos urbanos como estamos viendo acá en las imágenes bueno entonces un poquito ahora para empezar a hablar de los impactos más concretos sobre los ciclos naturales los impactos de las ciudades simplemente recordar y tener presente algunas proyecciones de Naciones Unidas en donde ya sabemos que la población mundial viene creciendo que va a seguir creciendo que para el 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de personas o de habitantes sumado a eso el contexto actual que un poco nos compartía Walter la semana pasada respecto de la segunda ola de urbanización no solamente se incrementa la población mundial sino que en términos relativos cada vez más gente vive en las ciudades a partir del año 2007 por primera vez la población urbana supera la población rural bueno ¿cuáles son algunos de estos impactos que no siempre se discuten o no siempre se ven no siempre son visibles? una primera cuestión que podemos mencionar que es algo que caracteriza por ejemplo a nuestro país o nuestras regiones tiene que ver con el vaciamiento del campo esto de las migraciones desde lo rural hacia lo urbano en búsqueda de oportunidades laborales en búsqueda de una mejor calidad de vida terminan dando como resultado el hecho de que quedan grandes extensiones de nuestro territorio vacías quedando vulnerables a ser ocupadas por otros actores que empiezan a aparecer y que además estas personas que migran hacia la ciudad tienen pocas posibilidades de tener realmente acceso a una buena calidad de vida y eso un poco cuando hablamos de las ciudades latinoamericanas el trabajo de Enrique Ardoi que ya tiene unas décadas pero que tiene una vigencia en cuanto a que el problema sigue siendo así y sigue existiendo un poco lo que él menciona en este libro es que las ciudades del tercer mundo a diferencia de las del primer mundo en donde los problemas más importantes que tenían en las ciudades del primer mundo estaban asociados a la contaminación del aire o a la contaminación del agua en las ciudades latinoamericanas o del tercer mundo en general los mayores problemas en las ciudades estaban dados por los enormes niveles de desigualdad entre los más ricos y los más pobres es decir la falta de acceso a una buena calidad de vida a una buena calidad en la salud y a la educación y a otros servicios que como contaba Andrea son propios de las ciudades ¿sí? entonces ¿cómo crecen las ciudades latinoamericanas? bueno crecen sin planificación sin brindar adecuadamente servicios para la calidad de vida de la gente eso es una característica si se quiere bueno y aquí simplemente me gusta mostrar esta imagen en donde se ve este es un trabajo también el mismo trabajo que mencionaba hace un rato de Víctor Manuel Toledo y González de Molina en donde ellos comparan cada una de las etapas del metabolismo social y muestran cómo cuál digamos qué etapa se da con mayor intensidad en cada uno de estos tres metabolismo que vemos ¿no? un metabolismo más rural o de producción un metabolismo urbano y un metabolismo industrial en donde ¿por qué me interesa mostrar esto acá en la charla de ecología urbana? porque como podemos ver para el caso de la ecología urbana las dos etapas que se ven más intensamente involucradas en este proceso son la de consumo y la de excreción ¿sí? bueno entonces ahora un poco más concretamente hablando ¿cuáles son los impactos más importantes que se analizan desde la ecología urbana en términos de alteraciones o modificaciones sobre el ciclo natural del agua sobre el ciclo hidrológico ¿sí? como podemos ver bueno el ciclo hidrológico todos lo conocemos algunos impactos fundamentales primero hacer algunas menciones para tener presente ¿no? cuando hablamos del agua como recurso y decimos que ya es un recurso escaso que ya se empieza a considerar tanto al agua como al suelo como recursos no renovables en términos de que justamente en términos de que la disponibilidad del recurso si lo comparamos con la demanda empieza a existir serios problemas en la falta de accesibilidad si nos ponemos a pensar a evaluar un poco los números lo que encontramos es que de toda la el agua existente en la biosfera más del 97% es agua salada contenida en los mares y en los océanos con lo cual no estaría disponible para las actividades humanas o para la vida en general si estaría disponible a partir de procesos de ósmosis en donde se produce la desalinización del agua pero eso todavía sigue siendo algo que se usa relativamente poco ¿por qué? porque tiene un problema importante que es el costo en términos de el elevado consumo energético que se realiza para hacer este proceso de desalinización del agua entonces más del 97% del agua no está en principio disponible para las actividades humanas de ese 2,6% que queda de agua dulce más del 1,6% se encuentra congelada o confinada en los casquetes polares con lo cual nuevamente no está disponible para las actividades humanas y de ese alrededor del 1% que queda sí estamos hablando pero fíjense que de todo el agua solamente alrededor del 1% es el agua que se encuentra disponible y dentro de ese 1% ¿cuáles son las actividades humanas que más consumo de agua se están llevando? bueno en términos globales no nacionales en términos globales lo que se publica lo que se viene estudiando según la fuente que uno consulte es que entre el 60 y el 80% del agua es consumida por la actividad agrícola es decir para la producción de alimentos luego el consumo industrial o el uso del agua por parte de las industrias que ronda entre el 12 y el 15% y por último el consumo doméstico que ronda alrededor del 10% y acá bueno hacer una una diferenciación importante entre la definición de uso del agua y consumo del agua que digamos a qué nos referimos cuando decimos uso del agua nos estamos refiriendo a alguna actividad como por ejemplo la actividad industrial que toma agua de la biosfera fundamentalmente de las napas de las reservas de agua dulce pero que utiliza esa agua durante el proceso y luego de terminar el proceso esa agua es reinsertada en el ciclo hidrológico eso digamos aproximadamente el 85% del agua que toman las industrias es de vuelta o reinsertada al circuito no pasa lo mismo por ejemplo con la agricultura donde lo que ocurre es un consumo del agua porque esa agua que es tomada por la biomasa justamente para generar esta biomasa desde la germinación hasta la cosecha el agua queda formando parte de las estructuras de la planta o de los vegetales con lo cual esa agua no es reinsertada en el ciclo hidrológico pasa un tiempo importante entonces eso es lo que consideramos el consumo de agua entonces ¿cuál es el problema vinculado fundamentalmente con el uso de agua en torno a las industrias? no tanto con la cantidad de agua que se utiliza o que se demanda sino con la calidad del agua que se está devolviendo al ciclo hidrológico en términos de contaminación componentes que antes no estaban o componentes que estaban y ahora se encuentran más concentrados o simplemente una contaminación térmica si estamos devolviendo un efluente industrial con elevada temperatura a un cuerpo de agua eso puede estar afectando a los organismos de ese cuerpo de agua que no toleran cierta temperatura por ejemplo bien ¿cuáles son los principales impactos entonces en términos de los flujos del ciclo hidrológico? el más importante que estamos generando vinculado con las ciudades es el de interrumpir literalmente o cortar o quebrar el proceso de infiltración del agua cuando se produce una precipitación ustedes saben que un porcentaje de esa lluvia escurre superficialmente que sería la escorrentía otro porcentaje escurre subsuperficialmente es decir subterráneamente pero no muy profundo y otro porcentaje de esa precipitación se infiltra atraviesa las napas a profundidad para contribuir con el proceso de recarga de los acuíferos este proceso de recarga de acuíferos es un proceso relativamente lento si lo comparamos con la velocidad en la demanda o la velocidad con la que extraemos el agua de los acuíferos para las actividades humanas este proceso de recarga de acuíferos puede llevar décadas o más de 100 años inclusive entonces fíjense que cuando nosotros avanzamos con la construcción de una ciudad sea en la construcción de nuevas carreteras de nuevas calles de nuevos caminos o mismo infraestructura urbana casas edificios estamos por un lado cortando este proceso estamos impermeabilizando el suelo como decía Andrea y estamos cortando ahí este ciclo en cuanto a la infiltración entonces no solamente estamos extrayendo a una tasa no sustentable a una tasa mayor a la que se puede reponer ese recurso el agua de lo que son las reservas sino que además estamos disminuyendo la capacidad de los acuíferos para ser recargados otra cuestión alteración importante que un poco lo mencionamos también tiene que ver con esto de extraer suelos o terrenos de determinados espacios y son trasladados y utilizados para elevar la cota de algunos espacios por ejemplo en territorios de humedales que tienen una cantidad de servicios ecosistémicos fundamentales en términos de regulación por ejemplo hídrica y estamos impactando fuertemente al rellenar estos suelos para elevar la cota de estos terrenos y poder avanzar con construcciones el caso típico en Argentina está dado por la compra barata de terrenos bajos por emprendimientos inmobiliarios la elevación de estos terrenos mediante relleno y una vez que se eleva este terreno aumenta el precio de ese territorio de ese espacio se construye se avanza con la construcción fundamentalmente de lo que son urbanizaciones privadas o barrios cerrados generando fuertes transformaciones en el ciclo natural de escurrimiento sea superficial o sea subterráneo generando además por supuesto algo clásico que ocurre en torno a muchos barrios cerrados que tiene que ver con las inundaciones que rodean ese espacio por haber elevado el terreno con todas estas transformaciones que estamos mencionando bueno por supuesto otra alteración importante es la extracción subterránea del agua para actividades industriales agrícolas y demás en donde como decíamos recién la tasa o la velocidad de extracción supera altamente la capacidad o la velocidad con la que se recargan los acuíferos entonces estas reservas de agua dulce realmente se están empezando a o sea ya tenemos serios problemas en muchos lugares con respecto a la disponibilidad de agua respecto de la contaminación ahora y no en cuanto a la cantidad o los flujos sino a la contaminación bueno por supuesto el incremento creciente y constante de la emisión de gases de efecto invernadero fundamentalmente dióxido de carbono está generando a escala global lo que ya todos conocemos aumento de precipitaciones en algunos lugares inundaciones la aceleración del derretimiento de los casquetes polares o los hielos glaciares sequías en otros lugares incendios generados a consecuencia de la sequía etcétera son fuertes alteraciones a escala global que estamos generando como consecuencia de la actividad humana por supuesto el vertido de fuentes industriales como decíamos recién que muchas veces no son tratados como debería tratarse por falta de controles por un tema de costos etcétera el vertido de fuentes cloacales que son arrojados en crudo sin tratamiento alguno por supuesto también recibos de agroquímicos que por ahí no llegan solamente desde el ámbito urbano aunque sí se aplican también agroquímicos dentro de las ciudades por ejemplo para controlar el crecimiento de algunas malezas o controlar el desarrollo de mosquitos pero bueno también llegan desde los espacios productivos como nos compartía Andrea en muchas ciudades intermedias tenemos esta situación en donde simplemente una calle es lo que divide la zona urbana de la zona rural entonces estos espacios de interfase sumamente pequeños lo que estamos encontrando es que los plaguicidas están llegando a los cuerpos de agua impactando la calidad del agua el fenómeno de lluvia ácida que se venía dando fuertemente hace unas décadas ahora se ha logrado relativamente controlar en términos de algunas mejoras en la producción o en la refinación si se quiere de los combustibles fósiles entonces se ha reducido la emisión de óxidos de nitrógeno y de azufre la lluvia ácida era un fenómeno que venía tomando como mucha importancia ahora se ha logrado frenar relativamente y bueno y el proceso de salinización también esto de cuando se extrae fuertemente o digamos exacerbadamente se extrae agua de una determinada napa subterránea y lo que termina generando es tanta presión que termina generando el proceso de intrusión salina es decir el fenómeno de que el agua comienza a subir desde napas inferiores que por ejemplo pueden tener un alto contenido salino contaminando una napa en donde antes el nivel de sales era otro era menor es un fenómeno importante que ocurre en algunas zonas de Argentina en algunas zonas productivas bueno hasta acá un poco con respecto a los impactos de las ciudades sobre el ciclo hidrológico ahora contarles un poquito respecto de que está pasando con los residuos en Argentina y en general GIRSU es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos cuál es un poco la situación argentina en Argentina lo que encontramos es que si bien no existen cifras oficiales publicadas en términos de qué cantidad de residuos totales del total que se genera qué porcentaje se está logrando reciclar convertir en compost o desviar simplemente del circuito formal a ver el tratamiento formal que predomina en la Argentina es como todos sabemos la disposición final en relleno sanitario en el mejor de los casos en el peor de los casos la generación de basurales a cielo abierto como nos mostraba Andrea hace un rato que termina ocurriendo también un poco a consecuencia de que la cobertura de recolección no es completa en las ciudades también por un tema de costo dado que son los municipios los que se deben hacer responsables económicamente de la recolección de los residuos y de pagar por cada tonelada que se dispone de residuos en el relleno sanitario muchas veces son los mismos municipios los que por un tema de minimizar costos terminan arrojando residuos en basurales a cielo abierto en las márgenes de las ciudades o en las zonas que son linderas con otros municipios en las zonas por ahí menos céntricas bueno como decía si bien no hay cifras oficiales lo que se termina lo que manejan los investigadores que trabajan en este tema específico de los residuos es que en Argentina alrededor del 90% o del 85% de los residuos termina en relleno sanitario en disposición final en el relleno sanitario es decir que tenemos un porcentaje sumamente bajo que está siendo reciclado o desviado de este circuito distinta es la situación en Cava y hago esta mención porque los porcentajes de reciclado en Ciudad de Buenos Aires son más elevados porque ahí sí se viene trabajando fuertemente en lo que es la separación o la clasificación de residuos desde las casas domiciliaria en donde la recolección es diferenciada cada día se recolecta un residuo diferente y esto ayuda mucho es decir hay un apoyo desde el Estado a lo que es esta situación de poder separar residuos para poder incrementar el porcentaje que se recicla o que se reutiliza bien la realidad es que en Argentina por ejemplo para tirar algunos datos cinco de los seis rellenos sanitarios o fueron ya cerrados o clausurados o están en proceso de ser clausurados o cerrados lo cual esto abre una enorme cantidad de interrogantes respecto de qué vamos a hacer cuando se terminen de clausurar los rellenos sanitarios existentes cuando todos sabemos que nadie quiere tener en su territorio un relleno sanitario bueno la realidad de otros países cuál es la realidad de otros países los países más industrializados o más avanzados están logrando reducir incrementar los niveles de residuos que se bioestabilizan o que se se terminan digamos degradando para generar compost y con eso luego se utiliza como nos compartía Andrea para abonar jardines parques mismo a la producción de alimentos etcétera eso sería la fracción orgánica de los residuos para que tengan una idea el argentino promedio genera un kilo de residuo por día por persona y alrededor del 50% de ese kilo es orgánico es decir nosotros producimos un tipo de residuo en donde un porcentaje muy elevado sería compostable se podría reinsertar en el ciclo de los nutrientes si se quiere sin embargo no estamos muy avanzados en ese sentido todo lo contrario bueno decía los países avanzados entonces han logrado incrementar estos porcentajes también han logrado de lo que es la fracción inorgánica tener porcentajes más importantes en cuanto al reciclado alrededor del 30% se termina reciclando en los países más avanzados otro porcentaje importante termina siendo incinerado mediante lo que se conoce como la valoración o valorización energética de los residuos fundamentalmente los residuos de tipo plástico en donde como tienen una cantidad residual digamos aprovechable de energía se termina obteniendo energía a partir de la incineración por supuesto cuando hablamos de incineración no estamos hablando de la incineración que se hacía antiguamente en la ciudad de Buenos Aires en donde terminamos contaminando toda la ciudad sino que se trata de procesos de incineración en circuitos cerrados en donde la emisión de estos procesos se captura es capturado es recogido y fundamentalmente digamos a partir de ahí es que se obtiene también la energía ¿cuál es el problema con esto de la incineración? está fundamentalmente asociado a los costos a los costos de estas tecnologías que se utilizan para la incineración pero que es algo digamos ampliamente promovido desde los países más desarrollados ¿no? bien no quiero olvidarme de hablar en cuanto a residuos de lo que son las tres R's y acá voy a decir una obviedad pero que me parece importante porque muchas veces queda queda desdibujado el tema de reducir reutilizar y reciclar que no es menor la diferencia en reducir bueno por supuesto lo entendemos todos la cantidad de residuos que estamos generando pero por otro lado destacar la diferencia entre reutilizar y reciclar en donde el orden de las tres R's no es indistinto porque la diferencia fundamental entre reutilizar y reciclar es que cuando yo estoy reutilizando un material estoy dando una segunda utilidad o un segundo uso a un determinado material para el cual no fue creado el ejemplo clásico la botella utilizada como maceta o una prenda de vestir una indumentaria que yo la rediseño y utilizo esa tela generando una nueva prenda pero en ese proceso de reutilizar yo no estoy transformando el material del producto mientras que cuando se habla de reciclar ese proceso de reciclado implica necesariamente un proceso de transformación físico o químico del material y por qué es importante esto porque en ese proceso de transformación del material es necesario invertir una cantidad importante de energía esto es mayor consumo energético y mayor emisión de gases de efecto invernadero con lo cual cuando hablamos de reciclar ahí vemos por qué es importante primero reutilizar y por último reciclar y bueno y también esto de no enamorarnos en términos del reciclado algunos datos el tema del reciclado no todos los materiales se pueden reciclar esto es algo que se menciona también en el texto de Toledo cuando él habla de que no solamente se continúa creciendo en la cantidad de residuos que generamos sino que además el tipo de los residuos está siendo modificado a lo largo del tiempo con el desarrollo de nuevos materiales de nuevas tecnologías esto de poder generar materiales por ejemplo que tienen dos o tres capas hace que el poder reciclar o reutilizar esos residuos sea cada vez más complejo y en esta complejidad incurrimos nuevamente en un gasto energético por otro lado no todos los materiales se pueden reciclar algunos se pueden reciclar una cierta cantidad de veces no eternamente como muchos plásticos que se pueden reciclar una, dos hasta tres veces porque ya después las propiedades que va a tener ese material reciclado por tercera vez ya no son las mismas bueno un poco lo que estaba comentando entonces cuestiones a mencionar para cerrar esto de los residuos tiene que haber cambios en los diseños industriales incorporar esta idea de qué materiales estamos usando en qué estamos pensando cuando demandamos un nuevo material pensar también en qué vamos a hacer después con eso que se está generando desde un punto de vista de la producción o del packaging no utilizar envases innecesarios solamente porque queda bonito pensar en la vida útil de los productos no sé si todos escucharon hablar del concepto de la obsolescencia programada en donde lo que está ocurriendo es que desde los sistemas productivos se diseñan diferentes productos tecnológicos en donde ya se calcula y se diseñan específicamente para que tengan una determinada vida útil cada vez menor con el fin de garantizar el hecho de que nosotros tengamos que reponer ese bien y así garantizar la continuidad del circuito económico si se quiere esto tiene que cambiar Andrea hablaba de cambiar la mirada esto tiene que empezar a cambiar porque los recursos son finitos y la demanda siempre es creciente esta pregunta de economía circular que queremos dejar un poco abierta si bien por supuesto es necesario incrementar los niveles de reciclado incrementar los niveles de eficiencia cuando hablamos de procesos productivos la realidad es que y como propone un poco la economía ecológica los circuitos no son cerrados no podemos hablar de ciclos Walter nos contaba nos compartía en la charla anterior lo que era la definición del decoupling y lo que plantea Shevons con la paradoja de Shevons uno se puede hacer más eficiente pero si los consumos siguen creciendo exponencialmente lo que termina ocurriendo en definitiva es que la demanda sobre el planeta o la presión sobre los recursos siempre termina siendo creciente y no al revés entonces esto hay que tenerlo en cuenta bien bueno un poco esto un poco lo comentaba Andrea también lo mencionó Walter no voy a profundizar mucho en esto simplemente esta idea de poder empezar a pensar en las ciudades de otra forma incrementar recuperar servicios ecosistémicos en las ciudades aprovechar los espacios públicos verdes para la producción de alimentos y bueno etcétera bueno y ahora sí entonces ya metiéndome más un poquito en lo que es el suelo y para compartirles algunos resultados que venimos teniendo en el grupo del GEPAMA mencionarles un poquito en primer lugar el vínculo que existe esto que venimos diciendo de por un lado el objetivo 11 asociado a la búsqueda de ciudades sostenibles y los impactos sobre los ecosistemas terrestres un poco asociando estos dos objetivos del desarrollo sustentable no quería dejar de mencionar un poco el concepto de geofagia perdón ya lo mencionó Andrea pero sí mostrar en este mapa que nosotros en nuestro territorio en una parte de nuestro territorio la gran palanicia chacopampiana si se quiere contamos con los molisoles que es esto de los molisoles que un poco Andrea mencionó al pasar dentro de todos los tipos de suelos posibles que existen en el mundo existen 12 según el USDA que es el Instituto de Agricultura de Estados Unidos que es la clasificación mundialmente o internacionalmente aceptada existen 12 tipos o 12 órdenes del suelo de esos 12 tipos de órdenes los molisoles que son los que aparecen en color verde son los que tienen mejores aptitudes o mejor calidad en términos de la producción de alimentos porque son los que contienen mayor disponibilidad de nutrientes como podemos ver los molisoles no se encuentran presentes en todos lados son se encuentran en regiones limitadas si bien en términos territoriales los molisoles propios de nuestro territorio digamos no tiene una extensión tan grande como en otras regiones del mundo no quiero dejar de mencionar la importancia estratégica a escala mundial de nuestros molisoles pampeanos en términos de dos cuestiones por un lado si lo comparamos por ejemplo con lo que es el territorio de Estados Unidos y su planicia de molisoles tenemos que mencionar que gran parte de este territorio de molisoles se encuentra durante 4 o 5 meses del año bajo nieve con lo cual esto representa una restricción importante en términos de producción de alimentos en términos climáticos y por ejemplo si comparamos también con lo que es algunos territorios o algunos espacios de los molisoles presentes en el continente asiático en donde el problema que ellos tienen en algunos espacios vuelvo a repetir es la falta de disponibilidad o serios problemas con la disponibilidad de agua estas dos características no están presentes en nuestro territorio sino todo lo contrario que quiero decir con esto que nuestros suelos son uno de los mejores suelos del mundo que además se le tiene que sumar la variable climática un clima templado totalmente propicio para producir alimentos durante todo el año y también con buena disponibilidad de agua contenida en el suelo que no es algo habitualmente digamos que se encuentre disponible en cualquier región del mundo y esto debería ser contemplado y considerado a la hora de la planificación urbana como mencionaba Andrea bueno y ahora compartirles un poquito así lo del análisis cromatográfico como introducción a este tema quería mencionar que digamos clásicamente o desde desde hace ya varias décadas se vienen estudiando cuando se quiere evaluar la calidad de un suelo lo que se viene haciendo es evaluar distintos indicadores cuantitativos los clásicos los más utilizados son el contenido de materia orgánica la capacidad de retención de agua de un suelo la densidad aparente de un suelo que en función de lo que me dé me va a dar información si el suelo está compactado o no por procesos antrópicos como maquinaria maquinaria agrícola pisoteo de animales etcétera indicadores cuantitativos como el contenido de nutrientes nitrógeno fósforo potasio como nutrientes más importantes también otros micronutrientes indicadores como el porcentaje de humedad de un suelo la cantidad de organismos que tiene la biodiversidad de un suelo o la respiración de un suelo son todos valores o indicadores cuantitativos físicos o químicos el pH del suelo la conductividad eléctrica la capacidad que tiene un suelo para intercambiar cationes son todos indicadores que se utilizan como indicado digamos como para evaluar la calidad de un suelo ¿sí? entonces en términos de esto en términos comparativos con esto ¿cuál es el aporte entonces que viene a ser la cromatografía de suelos que es una técnica cualitativa no cuantitativa relativamente nueva reciente que un poco viene desarrollando Jairo Restrepo y otros autores digamos en donde el mayor aporte de esta técnica va a estar dado primero y principal porque es una técnica relativamente económica y sencilla de realizar la pueden realizar los mismos productores el costo es mucho menor si uno compara con lo que le sale a un productor pagar o financiar el estudio de calidad de un suelo en términos de los indicadores cuantitativos que mencionábamos recién ¿en qué consiste entonces o qué información nos está dando esto de la cromatografía de suelos? como podemos observar en esta parte la parte de abajo la parte inferior digamos es la la imagen de lo que sería una parte de un cromatograma es la separación física de los componentes del suelo en donde cada uno de estos anillos está asociado con un componente del suelo y la forma la intensidad de los colores y la forma en la que se integran estos componentes me va a estar dando información de la calidad de ese suelo como podemos observar aquí en la zona uno el primer anillo si se quiere o la zona central del cromatograma o del croma me va a estar dando información respecto de el nivel de oxígeno o la capacidad de aireación que va a tener un suelo esto va a estar asociado por ejemplo con la estructura de un suelo un suelo que esté compactado que tenga mala estructura que tenga poca oxigenación me va a estar dando un croma con una coloración oscura negra si se quiere la coloración ideal deseada para una buena oxigenación es esta coloración un color crema si esta zona no se manifiesta en el croma significa lo que decíamos recién que no tiene buena oxigenación que no está bien aireado que no tiene buena estructura ese suelo en la segunda zona llamada zona interna del cromatograma es la zona donde se manifiestan la mayor cantidad de reacciones con la fracción mineral del suelo la fracción inorgánica porque allí quedan retenidas las partículas más pesadas que bueno por supuesto van a tener una cierta coloración también luego encontramos la tercera zona o el tercer anillo que me va a estar dando información que se llama zona intermedia si se quiere me va a estar dando información respecto del contenido de materia orgánica que tiene un suelo y por último la zona 4 la zona externa del croma va a estar vinculado con toda la zona proteica o me va a estar dando información respecto de la capacidad que ese suelo tiene para ser soporte de la microbiología del suelo de los bichos de la parte diva cuanto más manchitas de color café que encontremos en esta parte externa y en los bordes del cromatograma mayor capacidad de actividad enzimática va a tener ese suelo es decir lo deseable es encontrar estas manchitas de color café que aquí se ven muy claritas pero se pueden visualizar un poco entonces ¿qué estamos encontrando nosotros y por qué pensamos que esta metodología está realizando un aporte importante nosotros estuvimos realizando algunos análisis cromatográficos en suelos pampeanos en donde comparamos fundamentalmente dos tipos de suelos y trabajamos con seis campos diferentes digamos cada campo son de productores diferentes tienen historias diferentes tienen prácticas de manejo diferentes la idea simplemente era comparar la calidad del suelo productivo en cada uno de estos campos con su suelo de referencia su suelo de referencia es el suelo que está al borde del campo productivo un suelo en donde en principio no está tan transformado ni tan manipulado ni es tan expuesto por ejemplo a la circulación de maquinaria pesada que me puede estar compactando el suelo a la circulación de animales etcétera como podemos ver en los suelos de referencia encontramos una cobertura de suelo permanente con lo cual esto alienta a la presencia de microorganismos y demás y a la conservación de esos suelos entonces ¿qué estuvimos encontrando? esto es un poco así como en esta diapositiva yo puse en la fase izquierda o en la parte izquierda el suelo de cultivo y en la parte derecha el suelo de referencia acá podemos observar esa misma lógica de este lado estamos comparando el cromatograma que obtuvimos de un suelo productivo respecto de su suelo de referencia y lo mismo se repite en cada una de estas cuatro figuras en donde hacemos esta misma comparación lo que podemos observar claramente es que en primer lugar existe una diferencia importante visible y marcada en la zona central del cromatograma donde tenemos una coloración crema en el suelo de referencia además de la coloración el ancho del anillo es muchísimo mayor esto habla de un suelo mucho mejor oxigenado con mayor capacidad de albergar microorganismos con una mejor estructura mejor circulación de fluidos menos compactado y acá yo quiero mencionar algo importante en términos de la ventaja de esta técnica porque nosotros medimos también densidad aparente y si bien cuando comparamos la densidad aparente cuantitativa es un número del suelo de referencia respecto al suelo de cultivo había algunas diferencias pero no había una tendencia marcada en cuanto a la diferencia es decir ningún valor de densidad aparente nos está mostrando que estemos en presencia de un suelo con un nivel de compactación importante o alarmante o preocupante sin embargo cuando vemos los cromas y hacemos esta misma comparación vemos que claramente la calidad o la salud del suelo de referencia es bien diferente y es mejor comparada con el suelo de cultivo o el suelo productivo me olvidé de mencionarlo la calidad de un suelo nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene un suelo para garantizar el funcionamiento de los servicios ecosistémicos que brinda otra diferencia importante que observamos en cada uno de estos ejemplos que estamos compartiendo tiene que ver con la zona externa es decir la zona de la actividad enzimática y acá digamos también algo importante que me parece un aporte para mencionar que tiene que ver con cuando nosotros comparamos los valores que obtuvimos de respiración del suelo que también lo medimos ahí sí se veía una diferencia un poco más marcada en donde los suelos de referencia respectivamente todos tenían mayores niveles de respiración comparados con sus suelos productivos y esto es algo que se termina de comprobar o de verificar si es una evidencia más que sostiene o que soporta este resultado numérico porque si observamos en todos los ejemplos no sé si se llega a apreciar en todos pero entiendo que sí este borde externo o el anillo externo no solamente es más ancho es mayor sino que en muchos se llega a apreciar estas coloraciones de color café que indican una actividad enzimática que no está presente o está presente muy pobremente en los suelos de cultivo claramente entonces podemos ver que si bien en algunos casos cuando analizamos no solamente indicadores cuantitativos vemos que no no se estaría evidenciando un proceso de deterioro o de pérdida de calidad del suelo cuando vemos los cromas eso cambia ¿no? esto es un aporte interesante como decía cuando empezamos porque es algo que pueden hacer los mismos productores para poder conocer el estado de salud de sus suelos así que bueno eso es un poco lo que por mi parte les quería compartir acá simplemente cuestiones de cierre que ya mencionamos a lo largo de la charla quedo disponible para preguntas y bueno espero que les haya sido de interés y de utilidad la charla bueno muchas gracias bueno gracias a todos no sé si le hicieron en el chat que no vamos a hacer un intervalo ahora sino que continuamos con las preguntas les pedimos disculpas por el comienzo medio desprolijo que hubo de la charla pero bueno a veces los problemas técnicos nos superan a las intenciones que tenemos no en el chat no vi solo un comentario abrimos las cámaras si quieren participar y hacer preguntas sobre las dos charlas que se dieron los escuchamos después de que terminarían las preguntas hoy damos por cerrado la clase también les compartí en el chat el link de la clase anterior y todas las clases se van a ir subiendo en el youtube del del GEPAMA no sé si quedan abiertas las preguntas solamente Virginia creo que ya había hecho un comentario en lo que estaba viendo ella es de Tandil que estaba viendo una vuelta otra vez al campo de la gente y en algunos lugares se está dando eso son procesos de urbanización que se dan en distintos lugares en Europa se despobló el campo primero se fueron a las ciudades ahora se está incentivando para que vuelvan y los jóvenes con esta cosa de la agricultura sostenible está yendo un poco pero no hay que olvidarse que siguen estando los pueblos despoblados en la Argentina ese proceso de urbanización se da con más intensificación en los cuales los bordes de la ciudad de lo que estamos viendo es cómo va creciendo y aumentando día a día su población y cómo va desapareciendo la gente de los campos y quedando los sistemas de producción cada vez más grandes y la agricultura que era de pequeños productores y medianos cada vez se están replegando más por los costos que implican y por el tipo de agricultura que estamos teniendo industrial en este momento si alguien quiere leer los chat Laura vos si hacen preguntas o si quieren levantar las manos directamente si por ahora perdón no por ahora hay comentarios de agradecimiento me están preguntando cómo se llama el trabajo de Víctor Manuel Toledo que ahora lo busco igual puedo comentar mientras que si googlean Víctor Manuel Toledo 2011 Metabolismo Social aparece en un pdf disponible pero bueno si quieren el nombre específico ahora lo busco no recuerdo el nombre específicamente después hay otra pregunta que quería preguntar los dos libros uno de los que puse yo es agroecología ambiente y salud que es de Walter Pengue y mío como editores ese es de libre acceso así que lo buscan por internet y está igual nosotros vamos a hacer como les comentó Walter un drive que le vamos a pasar después al link donde vamos a tratar de poner la mayoría de la bibliografía que se está nombrando a lo largo del curso y se los vamos a compartir la otra donde estaban los gráficos que ustedes vieron de las curvas de los avances de la de cómo fue cambiando el avance de la urbanización está en fronteras 18 y también temas en las fronteras 19 que es una publicación nuestra y que también la pueden encontrar en línea están preguntando dónde pueden encontrar la clase si suben un poquito más arriba van a ver el link que está el link de la clase anterior ya está después se los vamos a compartir igual por mail a los asistentes así que no hay problema pero si suben un poco arriba de todo el chat ya se los compartí yo en un momento ¿qué tal? buenas noches tenía una pequeña consulta ustedes están hablando de medianas y de grandes escalas ¿no? ¿hay estudios o ustedes observan también todo este tipo de metabolismo y de situaciones en escalas más pequeñas ponele edificios barrios escuelas parques como en situaciones más no sé cómo llamarlas una escala pequeña sería pero respecto a qué no te entendí respecto a qué te referías de grandes escalas y pequeñas pero no sé sobre qué no te escuché discúlpame estos estudios hay estudios en escalas más pequeñas digamos pero estudios de qué de la urbanización de las construcciones o sea de los impactos de todo esto mira lo que tenés de lo que es a ver hay distintas cosas de las que estuvimos hablando respecto a lo que es los impactos de las producciones agrícolas hay muchísimos estudios en todos distintos tipos de escala desde grandes a pequeñas no sé puntualmente por eso a qué te referir cuando estamos hablando eso es producción industrial cuando estamos hablando por ejemplo de producción hortícola la gente de La Plata ha presentado el Milse estudios donde ven se han hecho durante tres años seguidos se recolectaba desde el mercado central productos que nosotros llevamos a la mesa diariamente y se le hacían estudios de los niveles de contaminación que tenían y la verdad que uno se espantaba con los índices que daban en el libro este que te nombro de agroecología están todos los datos ahí en la gente del Milse que es del 2018 que está en línea eso sería a menor escala en lo que sería en producción hortícola y de vegetales Andrea un comentario sobre lo que pregunta el compañero en particular si posiblemente él esté preguntando sobre escalas desde otras disciplinas quizás estoy pensando por ejemplo en el urbanismo o en la misma arquitectura y ahí la ecología industrial que como su nombre indica no es ecología industrial ojo es decir la industrial ecología o ecología industrial es mucho más que el trabajo en temas de ambiente e industria muchísimo más es una disciplina que que viene siendo ustedes lo mencionaron impulsada por varios digamos autores yo creo que la mostré muy brevemente en la charla anterior que es Marina Fischer Kowalski Halberg y otros más bueno el mismo Jean Pietro ha trabajado sobre esto Pimentel también es decir de distintas aristas para distintos tipos de producción y proceso pero la respuesta concreta a esa pregunta es buscando trabajando estos temas de flujos de materiales en otras escalas que por ejemplo superan las ciudades o los países si se hace y la disciplina que lo trabaja específicamente es la ecología industrial desde la perspectiva que va mucho más allá de esto que digo ojo con la traducción porque no tiene nada que ver la industrial ecology con la perspectiva de la mirada que nosotros podemos ponerle a eso no es ecología de las industrias es otra cosa es lo que trabaja particularmente el instituto de política social o social policy algo así de Austria donde está Marina y otros grupos también y el Wuppertal el instituto Wuppertal de Alemania que fue creado por Ernst Wiesecker ahí por los años 80 también trabaja muchísimos temas vinculados a la ecología industrial y una cosa piola o interesante que nos es útil a nosotros que siempre nos están faltando datos de indicadores y ese tipo de cuestiones es que los tipos tienen indicadores para todo ojo por supuesto también tenemos que buscar la vuelta adaptarlos a nuestra región y situación pero bueno entre no tener nada y tener algunos indicadores de qué sé yo energía demandada para la producción de un ladrillo o para la producción de tal cosa o para tal otra termina haciéndote un dato que termina siendo útil ¿no? perdón era ese comentario sí me refería un poco a eso también ¿no? a una escala yo vengo del palo de la arquitectura de la construcción y bueno tratar de empezar a ver unas escalas que podamos manejar ¿no? como poder sacar algunos números como decía Walter más cercanos a nosotros y no tan una escala ya de ciudad o de cordones o ya de la agroindustria muchas gracias Miguel Falcón que está levantando la mano buenas noches tenía una pregunta para Laura buenísima la presentación súper interesante lo que quería preguntar es lo siguiente vos dijiste que había una mayor accesibilidad para lo que es la cromatografía si yo no entiendo mal para los productores lo que me surgió como duda es si es accesibilidad en cuanto a la interpretación de la información y la producción de datos o accesibilidad en términos económicos o ambas es decir pensando también en algo así como los paradigmas de ciencia postnormal que se había hablado la semana pasada es decir si en ese sentido que vos lo planteabas o en términos económicos muchas gracias muchas gracias Miguel gracias por la pregunta y los comentarios cuando yo hablaba de mayor accesibilidad me estaba refiriendo en términos económicos poder costear para un productor pagarle a un laboratorio privado o a una universidad el análisis el análisis el análisis de nitrógeno fósforo potasio te cobran más de 2.000 pesos por muestra por nutriente con lo cual eso es un número mientras que si el productor se ayorna en cuanto a poder realizar el mismo esta técnica que no es una técnica desde lo metodológico compleja se puede hacer se puede hacer al aire libre sin que esté el sol directo está pensado para que lo pueda hacer un productor sin digamos demasiada precisión cuantitativa en ese sentido me refería yo más accesible no sé no estoy segura respecto de la accesibilidad en cuanto a la disponibilidad de información para poder ayornarse de los materiales que están surgiendo ahora respecto de esto porque es relativamente nuevo no sé ahí si Walter tiene algo para sumar no perdón francamente Walter estaba en otra comunicación también de un lío perdóname bueno tenemos a Guillermo que levantó la mano si que tal Laura yo quería volver sobre el tema del problema de la retarga de los acuíferos que no lo entendí bien también otra pregunta aparte de lo mismo sería tengo entendido que en el planeta hace millones de años que la cantidad de agua es la misma si tenemos problemas con la recarga de los acuíferos esa agua ¿a dónde va? ¿a dónde queda? ¿queda en la atmósfera? ¿entendés la pregunta? sí hay un desbalance general en muchas digamos como consecuencia de las actividades humanas tenemos muchos ejemplos no solamente en el ciclo hidrológico de desbalances o de desniveles por ejemplo lo que se conoce también como la cascada de nitrógeno donde se está tomando nitrógeno del aire para producir fertilizantes sintéticos y se están colocando en el suelo en donde ahí tenés un cambio en las cantidades relativas del nitrógeno si bien el nitrógeno total presente en el planeta es el mismo la disponibilidad relativa o la cantidad relativa del nitrógeno es diferente esto pasa un poco en el ciclo hidrológico tenemos derretimiento de los casquetes glaciares tenemos un aumento en el nivel del mar y estamos generando este desbalance porque la velocidad con la que extraemos no le estamos dando tiempo a que se vuelva a recargar con la misma velocidad parte está quedando a ver un poco se lo lleva la biomasa si estamos utilizando esa agua como sistema de riego parte estaríamos y en términos relativos o regionales o locales incrementando los niveles de agua subterránea perdón superficial si estamos extrayendo para una industria y esa industria luego vuelca alrededor del 85% de lo que utilizó lo vuelve al circuito superficialmente en un río en un curso de agua superficial bueno ahí se está modificando ese flujo pero es esto es un desbalance si bien la cantidad total es la misma tenemos más en un lugar y menos en otro y sumado a esto junto con lo que es el efecto de cambio climático esto de que tenemos precipitaciones inundaciones y por otro lado sequías o sea es esto es esta misma desproporción si se quiere ¿no? gracias no de nada acá preguntaban Andrés si hay ordenanzas referidos a estos temas Andrés si hay y Claudia Baxendale y Susana Guía en las próximas clases que ellas dan le van a hacer referencia a eso que hay hay distintas ordenanzas a nivel del territorio lo lo determina cada municipio o cada región entonces ellas de las áreas que nosotros estuvimos trabajando les van a hacer ese aporte y también le van a hacer referencia donde pueden buscarlas para poder trabajar en el chat por lo menos no vi más hay algunos comentarios pero no 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 preguntas puntuales si acá Federico hace referencia a lo que es bueno el fomentar estos cambios y estos programas de si no entendí mal de de lo que es cómo se trabaja en las ciudades y a ver esto es de a poco no hay gente que lo está haciendo hay muchas cosas que se están trabajando como dijo Laura en el reciclado no es todo unificado hay capital federal como dijo ella se hacen cosas en otros no la incorporación de lo que son los servicios culturales están muy dejados de lado no se valora por ejemplo yo estoy hablando de Argentina no se está valorando lo que es ese servicio que está brindando el verde hacia los ciudadanos en otros lugares del mundo sí por eso esto de la agricultura urbana se trabaja mucho con lo que es niños y como preguntar con personas mayores acá hay propuestas pero todavía no se no se ha incorporado hay mini este mini emprendimiento podríamos decir Rosario es un gran ejemplo de las cosas que se pueden como trabajar y hacer bien las cosas ganó un premio el año pasado como ciudad por todos estos estos trabajos que hacen y es un ejemplo a seguir tendríamos que tratar de explicarlo en todas las ciudades de Argentina cómo se trabaja en Rosario no sé Laura si vos viste alguna más si alguien quiere levantar la mano Pablo te escuchamos qué tal buenas noches volviendo un poquito al tema que mencionaba Andrea sobre servicios ecosistémicos urbanos y las infraestructuras verdes en las ciudades yo un poco estoy trabajando sobre esos temas y me pregunto sobre indicadores de servicios ecosistémicos urbanos porque hablamos de esto de renaturalizar las ciudades de reincorporar la biodiversidad o de la capacidad de captura de carbono etcétera de estas infraestructuras pero me cuesta mucho encontrar indicadores de estos procesos biofísicos que sustentan de alguna manera estos servicios ecosistémicos más allá de las cuestiones culturales y de la diversidad de usos y funciones que cumplen en ámbito urbano y periurbano las infraestructuras verdes si a nivel internacional tenés indicadores hay algunos que se siguieron y llevan bastantes años bastantes años que se están midiendo podés mirar en lo que es en WWF en lo que es el de las Naciones Unidas no todos los indicadores están no todos los servicios están medidos de la misma manera pero si vas a encontrar en lo que son sobre todo los reguladores y los servicios que brindan en la regulación en las ciudades sobre todo esto se hizo para lo que es para el apoyo del cambio climático entonces el IPCC y muchos organismos internacionales impulsaron como necesitaban como insumo esta información a que se agilizaran un poco esos temas de investigación gracias no de nada el otro día ahora que me acordé alguien hizo la pregunta de qué pasaba si estaba medido la contaminación que se podía tener en los alimentos dentro de las ciudades verdaderamente yo lo había leído en las Naciones Unidas hace ese comentario cuando habla de lo que es la agricultura urbana que no se sabe exactamente cuál es el nivel de contaminación que puede llegar a tener un tomate producido en el medio de la ciudad lo que si nosotros como lo dijo Walter podemos saber cuánta carga de contaminación tiene como recién les decía lo que si se está produciendo en un lugar que se supone que es donde se produce la articultura que comemos ya le estamos poniendo los agroquímicos entonces creo que tenemos que hacer un balance de qué es lo que comemos y no sólo que lo de afuera en el borde va a ser más natural y va a estar menos contaminado que sea dentro de la ciudad que es donde nosotros estamos respirando y todo pero hay que faltan estudios a nivel mundial realmente pero bueno en la Argentina tenemos el problema que estamos produciendo alimentos contaminados con agroquímicos entonces bueno Andrea perdón que me me largué de hablar Virginia y sin tener un gusto muchísimas gracias a ambas por las por las ponencias y también teniendo en cuenta que para usar el riego que también la lluvia está contaminada y es un factor que es algo por ahí inevitable para uno y también eso por ahí no se está midiendo mira no sé respecto a lo que es las lluvias lo que sí se tiene que tener muy en cuenta cuando es la agricultura urbana qué tipo de aguas se utilizan no se puede utilizar aguas residuales exactamente en pro huerta nosotros trabajamos en pro huerta con el doctor Morelo Walter Pengui obviamente yo era muy chica ayer en 99 es excelente el programa pro huerta que vos hacías mención al inicio es interesante ahí sí se tenía y se controlaba muchísimo y se asesoraba a toda la gente así sea en las huertas familiares o en las huertas comunitarias que no se podía usar agua contaminada qué quiere ser agua contaminada no se podía usar el agua de servicios del baño y todo para regar y todo lo que se hacía en lo que era cerrar la huerta para que no entraran animales domésticos a ver todo lo que es huerta urbana tiene que tener un control y una concientización hacia la gente que la está produciendo porque yo estoy haciendo agricultura en el techo de mi casa no quiere decir que no voy a tener los recaudos de la contaminación que puedo tener con los roedores por ejemplo entonces la gente cuando uno empieza a hacer no es que yo voy a tener un tomate en el balcón de mi casa y va a ser fantástico si yo no tomo las medidas y los recaudos necesarios de que estoy en el medio de ciudad en el cual tengo roedores tengo animales que sí me pueden traer problemas también para la salud entonces bueno todo hay que hacerlo con ciertas medidas y controles en lo que se está produciendo muchas gracias Andrea no de nada no sé si Laura vos viste alguna pregunta más en el chat hay un comentario en el chat no sé es una pregunta no sé si es una pregunta digamos para que respondamos o discutamos o no no me quedó clara pero dice cuando no haya más basureros a cielo abierto vamos a llegar a tener disposición final para todo bueno es muy complejo el tema de los residuos un poco lo mencionábamos al pasar porque no hay tiempo para profundizar pero digo se tiene que avanzar los municipios tienen que invertir en educación ambiental en gestión de los residuos a escala local empezar a hacer y estoy hablando de Gran Buenos Aires no de Cava estoy hablando yo soy de José C. Paz la realidad es que en José C. Paz no hay separación de residuos no hay recolección diferenciada el mismo municipio termina arrojando en sistemas clandestinos basura por la cantidad de residuos que debería disponer en SEAMSE y no es nada fácil erradicar tampoco un basural a cielo abierto porque si vos cerrás un basural y el digamos desde el nivel de conocimiento y la conciencia de la gente para que haya separación en origen la gente tiene que estar informada y educada tiene que haber una inversión del Estado en ese sentido para ayornar a la gente de por qué es importante separar los residuos pero también desde lo económico para los municipios es un presupuesto importante el tema de tener que invertir en la gestión de los residuos porque se tienen que hacer cargo como municipios de esto y si vos como municipio digo no lo tenés en cuenta en la planificación de disponer todo el relleno sanitario vos podés cerrar un basural a cielo abierto pero se va a abrir otro incluso esto de que el sistema de recolección formal no es total en José C. Paz promedio el 40% de la superficie o de los barrios no tienen recolección directamente o sea estamos un poco lejos de la recolección diferenciada ni siquiera hay recolección porque son barrios con calles de tierra porque llueve y se embarra porque está desnivelado por lo que fuera entonces es muy complejo todo intervienen muchos actores además tienen un rol importante que yo no lo mencioné todo lo que son los recuperadores urbanos los chatarreros los carreros como le dicen acá en José C. Paz que bueno digamos tiene que haber ahí una decisión política de empezar a cambiar algunas cosas desde mi punto de vista personal para empezar a cambiar estas lógicas esta dinámica y demás si desaparecen en el mejor de los casos en un caso hipotético en donde desaparecieran todos los basurales a cielo abierto y disponemos todo en relleno sanitario necesariamente tenemos que recurrir a la creación de nuevos rellenos sanitarios porque si esto se da masivamente en muchas localidades claramente en el complejo norte 3 no va a dar abasto entonces hay muchas preguntas para plantear ahí para analizar ¿no? a nivel mundial el problema de la basura es muy grave ¿no? hay islas enfrente de Nueva York en Boston que son de basureros ¿no? el problema es no yo creo que no tenemos que plantear no qué hacemos con la basura sino por qué no cambiamos el consumo que tenemos porque en la manera en la que estamos consumiendo todo yo me incluyo esto no le vamos a encontrar el fin ¿no? vamos a tener que haber más islas más rellenos entonces creo que tienen que empezar a cambiar un poco la mirada de la cultura ¿no? acá Pablo hace un comentario él plantea que se vio en el chat se observó en Tandil que el agua que tomaban en una escuela estaba contaminada no se tenían en cuenta las áreas de exclusión si no no mire mal es un problema que están teniendo las ciudades intermedias de la Argentina ¿no? la carga de agroquímicos que se pone en la producción es muy alta y con las áreas de exclusión que se da cercano a los bordes en esto lo que yo hablaba en esta interfase urbano-rural no sirven la realidad es que no sirven es lo mismo que estábamos hablando con el ordenamiento y la planificación acá es lo mismo la especulación inmobiliaria me urbaniza como quiere los bordes de las ciudades y la producción industrial agrícola es la que manda en los bordes del otro lado de lo que sería en el sistema rural entonces uno puede están demostrando los estudios que la gente tiene cáncer se está demostrando la contaminación que se provoca uno lo ve en el territorio como hay malformaciones en los árboles y la gente que vive ahí a veces no hace cuerpo de lo que te está contando que le pasa a las plantas y vos decís pero si le pasa a la planta vos también estás consumiendo y aspirando ese aire y no lo llevan al cuerpo pero si no cambiamos el sistema y la manera de producir el área de exclusión ¿cuánto vamos a tener que pasar? ¿qué vamos a poner? ¿kilómetros y kilómetros? entonces creo que tenemos que cambiar el sistema de producción no podemos producir todo agroecológico nosotros no planteamos eso lo que nosotros planteamos es que tiene que haber áreas donde como elevas áreas de buffer a lo que es alrededor de las ciudades con cierto tipo de producción en otros lugares tiene que haber sistemas de producción industrial controlados y de cierta manera tenemos un territorio bastante grande para poder hacer una diversificación y un sistema ecoalimentario tenemos que ir por eso por un sistema agroalimentario perdón con medislepsia ecoagroalimentario Leo vos tenías la mano levantada hola como va bueno primero que nada gracias por toda la información super interesante yo estoy justo haciendo un trabajo ahora de lo que sería más tecnología satelital y información que generan los satélites un poco por arriba desde el palo del diseño industrial pero bastante sorprendido con la cantidad de alternativas que hay para esto y lo accesible que es a nivel por ejemplo que Argentina ya lanzó el SAOCOM que toma la humedad de la tierra y bueno así con un montón de posibilidades y justo lo estamos queriendo aplicar a todo lo que son digamos urbanismo y me viene un poco ahí al pelo este seminario porque me gustaría saber digamos que quizás principales parámetros uno podría llegar a evaluar de las urbes como para quizás entender su salud por decirlo de una manera como decir bueno es una ciudad que más o menos está haciendo digamos cuenta y teniendo en cuenta los metabolismo y hay algo sano o es una ciudad que está totalmente digamos fuera de esos metabolismo no sé si sé que es una pregunta mega amplia pero quizás como diciendo bueno no sé tales parámetros más o menos toman esa vitalidad de una urbe pero no perdón me permito compartir algunas ideas más que contestar tu pregunta en términos de lo que vos estás planteando digamos a lo que tenés que apuntar es analizar el perfil metabólico vos lo que necesitas es analizar el perfil metabólico de un determinado lugar el problema que tenemos con eso es que no siempre hay datos disponibles sobre todo a escala pequeña ¿sí? entonces pero las cosas que tenés que mirar son bueno cuántos habitantes tenés cuántos materiales están digamos importando desde afuera cuánto se produce internamente y cuánto está emitiendo o excretando en términos en términos de residuos en términos de fluente pero tiene que ver con eso evaluar el perfil metabólico y ver los consumos ver los consumos y los ingresos y los egresos pero bueno tenemos este problema que decimos que no siempre en la escala local hay datos disponibles pero por eso la importancia de empezar a medirlos ¿no? no sé Andrea si querés y si es a nivel si vos lo que me estabas haciendo era que se podía medir a nivel satelital si era eso bueno algunas de las cosas que se miden en lo que es en el sistema agrario le han metido de todo para poder hacer agricultura de precisión con el satélite que le indique las necesidades que tiene el suelo bueno lo que podemos no sé mucho del tema las únicas ideas que se me ocurren así al pasar o decir es donde tenemos la ciudad es una gran isla de calor ¿no? entonces ver que donde son las áreas entonces uno puede intensificar a ver el verde si eso lo cambia si a mí me vas tirando me van dando esos datos procesos de humedad capaz que también puede ser por la absorción estoy ahora en este momento imaginándomelo ¿no? no tengo no tengo no tengo idea yo creo que sería muy interesante y creo que muchos de todos algunos de los del equipo en las próximas clases capaz que podemos ir pensando y darte algunas ideas porque la verdad que está es muy interesante no sabía que se podía lo que se estaba haciendo en lo que era a nivel nacional y sobre todo en lo que es urbano ¿no? bueno eso es una de las cuestiones que o sea a mí me pasó que nos plantearon STP y fue como ok para es algo que satelital es muy lejano quizás a la profesión del diseño y a través de la investigación nos dimos cuenta que no digamos es algo súper cercano que Argentina está haciendo potencia en el tema tanto a nivel público como también a nivel privado y que hay muchas empresas que hoy en día están brindando servicios muy interesantes para eso para tener datos y que es como empezar a ver ok ¿qué datos me sirven para por ejemplo hacer estos perfiles como eso analizar la humedad analizar el calor es una muy buena data porque es eso o sea si tenemos una ciudad en donde quizás en el verano se mantiene más fría y en el invierno se mantiene más cálida o algo parecido se gasta menos energía y termina siendo mucho más eficiente entonces eso es súper súper interesante yo pensaba también perdón perdón un minuto Virginia vos sos de la FADU sí de industrial bien nosotros lo vamos a poner de tarea todo el equipo para darle a ver una claro a ver si le podemos dar una respuesta y hacer una conexión porque algo algo se nos puede ocurrir entre todos sí discúlpame Virginia quería dar un cierre esa sí decime no por favor yo me metí a la cruzada no medir también lo que es por colores los espacios verdes que algo así también podría ser que espacios están más más verdecidos depende qué zona también vaya a agarrar no sé pero se me ocurre que también le puede llegar a servir eso la densidad verde la fotosíntesis de las plantas bueno eso Mariana Silva que es la bióloga especialista en vegetación podría aportar de eso se puede medir lo que es la fotosíntesis la respiración pero bueno estamos especulando de qué se puede medir yo por lo menos sin saber mucho yo tampoco de metida se me ocurrió eso en el chat hay un comentario que dice que le contestan a Leo donde dice que con técnicas de teledetección hay laburos de contaminantes atmosféricos y yo agrego que también sé que se mide mediante el análisis de imágenes satelitares y teledetección también por las imágenes se puede detectar la presencia de basurales por ejemplo entonces medir por ejemplo la cantidad de basurales o las dimensiones de los basurales y comparar o sea como empezar a pensar en desarrollar ustedes mismos lo que sería un indicador si se quiere juntando todas estas variables un poco lo que decía Andrea también y bueno empezar a sumar estas variables digamos comparar gracias a vos muy bueno ese trabajo y ya saben todos nosotros le pasamos los que son nuestros correos electrónicos estamos en el cuarto piso para lo que es a la comunidad de la FADU en el cuarto piso del lado de River los que no son extracomunitarios los esperamos igual estamos abiertos a escuchar a todos pero obviamente poder interactuar con los alumnos y con los grupos de investigación dentro de la propia facultad es una de las cosas más ricas porque es esto a nosotros se nos puede ocurrir una cosa porque tenemos una mirada distinta a las que tienen ustedes y entre todos podemos sacar algo mejor excelente estamos pensando ahora que se me vino a la cabeza lo de satelital que acá Unicent también está trabajando con el tema satelital yo después voy a buscar alguien porque estoy haciendo un curso y le voy a pasar unos datos de Space pero está trabajando en ese tema también Sí Claudia está mencionando cuestiones en el tema en el cuarto piso en la FAB está el centro de información metropolitana también que hacen teledetección también muy bueno con sistemas de información geográfica pero están haciendo también trabajo desde la teledetección y está Andrea que es la bióloga que está trabajando con esas cuestiones en áreas también urbanas por lo menos es lo que estábamos en el año pasado ¿Cómo es que se llama? Perdón Centro de Información Metropolitana el CIM Centro de Información Metropolitana Perfecto Mistal y Patricia Dietrich es una de las directoras también Muchas gracias Me encanta No sé si queda alguna pregunta más o damos por cerrado el día de hoy Bueno quería agradecerles a todos otra vez les pido disculpas por la clase un poco así desorganizada pero bueno salimos adelante y creo que fue benéfica así que bueno el link vamos a ver si se mantiene el mismo para donde se van subiendo las clases si no se las paso en la próxima clase se le pasa la de la clase el link de la clase anterior después van a quedar todas subidas en la página como quedan siempre vamos a armar el drive con la bibliografía y bueno los esperamos el lunes que viene Mariana Silva va a dar la clase les deseo una buena semana y todo lo mejor para todos chau buenas noches muchas gracias